Hoy Lady Gaga es la noticia porque la prestigiosa revista Rolling Stone la calificó como la reina del pop. Hoy Lady Gaga es la noticia porque nos dicen, aun cuando ha recibido menos Grammys que los 6 de Beyoncé, que ha vendido menos álbumes que los 9.800.000 de Taylor Swift, tiene menos también de las 1.248.000.000 de visitas en YouTube de Diana, y Lady Gaga, sin embargo, tiene este año el más alto porcentaje en cada una de esas tres categorías. Hoy Lady Gaga es la noticia porque además reportan que ha tenido del 2008 al 2011 el mejor desempeño en el Billboard, el más alto nivel de ventas y miles de seguidores más que cualquier otro ser humano. Hoy Lady Gaga es la noticia porque hoy sabemos que la cantante, compositora, productora, musical, bailarina, pianista y modelo estadounidense ha vendido 15 millones de álbumes, 15 millones de sencillos. La revista Time la llamó en el 2010 una de las 100 personas más influyentes del mundo y la revista Ford, una de las cuatro cantantes más millonarias menores de 30 años de edad. Hoy Stephanie Joan Angelina Germanotta, mejor y más conocida como Lady Gaga es la noticia, porque en el 2010 logró el lugar 73 en los artistas más importantes del 2000, y porque ella llegó a decir de ella misma solían burlarse de mí por excéntrica o por provocativa y me siento como un bicho raro. Pero hoy, hoy es millonaria, es famosa, y Rolling Stone la llamó hoy la reina mundial del pop. ¡Suscríbete al canal!